¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡La ha dado! ¡Es un crítico! ¡Rayo! ¡Bien! ¡Rayo, por favor, Pikachu! ¡Dale! ¡Por lo que más quiera! ¡No falles, Pikachu! ¡No fall... ¡Joder! ¡No falles, Pikachu! ¡Chupa vidas! ¡Primi! ¡Tú mataste a Sabrina! ¡Tú vas a matar a Koga! ¡Golpe Karate! ¡Ppsíquico! ¡Muerte de un golpe! ¡Oh, madre mía! ¡Es que se han metido dos ataques de X, tío! ¡Snorlax! ¡Pokémon Dormir! ¡Hale un golpe cabeza! ¡Va a fallar mucho! ¡Golpe cabeza! ¡Golpe cabeza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí señor! ¡Ha acertado ese señor! ¡Oh! ¡Has vencido a Koga por fin! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Ha visto cómo Koga era un cabrón? ¡Koga era un cabrón, eh! ¡Han, chan, 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 chan! ¡Has demostrado tu valor! ¡Aquí tienes la medalla alma! ¡Ah, esta es la medalla alma! ¡La otra es la medalla corazón! Ahora que tienes la medalla alma, la defensa de tus Pokémon aumentará y podrás surfear para salir del combate. ¿Para salir del combate? ¡Ah, llévate esto también! MT-0ZI, que es tóxico. Incluye el tóxico. Es una técnica secreta que hace más de 400 años. ¡Pues bien, por fin! ¡Por fin! La venganza es un plato que se sirve frío, pero no sin muchos problemas, eh. Este Koga me ha dado muchos problemas, el cabrón Zete. La verdad es que sí. Así que, bueno, ya tenemos... Siete medallas, no, siete medallas, o seis medallas. Y ahora tenemos que ir a por la séptima, que está en Isla Canera. Así que, ¿cuánto llevamos? ¡Nueve minutos! Todavía tenemos tiempo. Vamos a sacar a Pidgeotto del PC que aprende a vuelo. Y así podemos ir a prueba paleta y desde ahí surfear hacia abajo para ir a Isla Canera. Porque ir por las Islas Espuma es un poquito regular. A ver, vamos a dejar a Primi. Y vamos a sacar a Pidgeotto. Bueno, o bueno, sí Pidgeotto. Tengo la de M.O. Vuelo o no la tengo. No la tengo. A ver, dejar. Vamos a dejar... La Master Ball. Lo vamos a dejar por ahora. Lo vamos a guardar para Mewtwo. La Super Caña la vamos a dejar también. El más PP este. Y la M-T6 la vamos a dejar también. Vamos a sacar... M... ¿Cuál es? Vuelo. M-O... M-O-1 es... M-O-5 es destello. M-O-1 es corte. M-O-0-2. M-O-3 o M-O-4. Vamos a sacarla. ¿Qué no lo pone, tío? Si lo pusiera... Pues sería mucho más fácil. Pero no... No, M-O-1 no quiero. La 4 y la 5... Y la... La 3 y la 4. Quiero sacar. La 4 es Surf, creo. Así que... O la 2 o la 3. Creo que es la 3. Oh, no. Mierda. Pues la 2. Vuelo. Con todo la 4 es fuerza. Eh... ¿Charizard puede aprender vuelo? Ah, pues entonces ya está. No necesito a Pidgeotto. Es que como Charizard no es de tipo volador en esta generación. O sí. Menos mal que el primer ataque que tenía era dañazo. Menos mal. Si yo lo llego a saber, le aprendo vuelo antes. A ver, Charizard es de tipo volador. Ah, sí. Pues era en el amarillo. Porque... Creo que recordad que en el primero no era, ¿no? Me estoy enterando ahora. ¿O será que no me acordaba ya? Le podía haber olvidado malicioso en vez de arañazo. Pero bueno. Pues ya está, ya está, ya está. Vamos otra vez al PC. Vamos al PC de Ash. Quiero dejar. Dejamos eso. Dejamos eso. Y dejamos esto. Vamos al PC de Bill. Vamos a dejar a... Pidgeotto. Y vamos a sacar a... Primi. Además, se ordenan por donde de... De nombre. Se ordenan por nombre. Y no hay cajas, si lo habéis fijado. Creo que no hay cajas, ¿no? Nos curamos, por si no estábamos curados. Y ya está. Pues nada. Vámonos a Pueblo Paleta. Charizard, usa vuelo. Pueblo Paleta. A ver cómo es el vuelo aquí. A ver si me acuerdo. Mira. Y dale un PJ. Hola. Pueblo Paleta. Hola, mamá. ¿Qué tal estás? Ah, si eres muy... Si eres muy duro con tus Pokémon, no les gustarás. Deberías tomarte un descanso. Muy bien. Tú y tus Pokémon estáis en plena forma. Cuídate, cariño. Bueno, adiós, mamá. De hecho de menos. A ver lo que haces con el profesor Oak. Porque está por ahí la leyenda. La leyenda de que mi madre, o la madre del personaje de Pokémon Rojo, o la madre de Ash, y el profesor Oak, tiene una relación más que amigos. Aquí creo que se captura a Tangela, ¿verdad? Un Pidgey. Aquí creo que sale en Tangela, si la memoria no me falla. Un Raticate, a ver. Yo quiero capturar un Venonat. Creo que Venonat sale en... En la zona Safari. Creo. ¿Quién está primero? Vamos a cambiar a Charizard por Pikachu, porque aquí hay muchos entrenadores pescadores, que tienen Pokémon de tipo agua, con lo cual Pikachu me va a hacer un buen trabajo. Tentacool. El terror de los mares. Tentacool, por favor. Está en todas las rutas, en todos los juegos. En todos los mares. Siempre está Tentacool. Siempre está Tentacool. Dando por saco a cada paso que das. ¿Pekachu conserva todavía Impactrueno? No. No, no lo conserva. Solo tiene rayos. ¿Y tú, pescador? Un Magikar. Oh, el tipo de pescador que tiene siete Magikar. Bueno, siete no. Seis Magikar. Aquí está. En todo el juego está, ¿eh? En todo el juego está el pescador que tiene seis Magikar. Que es lo que ha pescado en todo el día. Y encima Magikar da una asquerosidad de experiencia. ¿Cuánto da? 115. Ya ves tú. Ya ves tú. Estado no. Quiero ser Surf. Venga, vamos a luchar con todo el mundo. ¿Qué tengo que entrenar? Rayo, nivel 33, ¿eh? Aquí ya la cosa cambia, ¿eh? Entonces, ¿en qué niveles tendrá Blaine sus Pokémon? Aunque Blaine no me asusta demasiado. Joder, ya no quedan PPS. Porque como tengo a Venusur, a Blastoise y Surf, pues Blaine no me... No me da demasiado miedo, así que... Pero bueno, puede ser que me mate, ¿eh? Porque si tiene... Seguro que tiene más del nivel 50. Y yo, Blastoise, no está ni al nivel 40, así que... Aquí no hay nadie más. Solo Mar, y ya está. Tiririrín. Tanana, nanana. Tanana, nanana. Tanana, nanana. Joder, esto es más largo. Tuve que me ha salido un Tentacool. Pues ahora seguro que quiere luchar conmigo este entrenador, ¿verdad? ¿Ves tú? Es que eso estaba en la primera generación, que después se corrigió. Después, si te veo un entrenador, no te puede salir un Pokémon salvaje. Eso está claro. ¿Cuándo llegamos a Isla Canela? Aquí está, aquí está ya. Oh, Isla Canela. No podemos entrar al Jhin. Está cerrado. La puerta está cerrada. Porque antes tenemos que ir a la mansión quemada. Pero antes me voy a curar. ¡Vuelve siempre que quieras! ¿Cuánto llevamos ya? 17 minutos. Uuuuuh... Venga. Todavía podemos hacer un poquito más. No sé si de nada tiempo a hacer la mansión quemada o no. Pero bueno, podemos entrar. Y cuando lleve los 20 minutos, pues ahí dejarlo. A ver... Son las 4 y 10. A 5 me tengo que ir a dar clases de mate. Porque soy un profesor bueno en matemática, la verdad. Aquí creo que salen Magmar. Y Growlis. Aquí como salen Pokémon de tipo fuego, lo mejor es poner a Blastoise el primero. Para que se entrene. Porque Blastoise se debe que va a hacer el que va a enfrentarse más que nadie al próximo gimnasio. ¿Esto es un Electro o un Pokémon? ¡Ratata! Cuerda de huida. No tendré repelentes, ¿verdad? ¿No tengo repelentes? No tengo repelentes. Aquí hay unos diarios muy interesantes. En esta mansión. Porque esta mansión quemada habla sobre Mew. Habla sobre Mewtwo. Así que la historia de esta mansión quemada es muy interesante, la verdad. Aquí donde se supone que el Team Rocket y el científico Doctor Fuji crearon a Mewtwo en esta mansión. Pero Mewtwo se volvió loco, se descontroló y terminó derrotando, bueno, derrotando, destruyendo la mansión. La verdad es que la historia de Mewtwo está muy guay. Esa fue la primera película que vi de Pokémon. Bueno, la primera, pues fue la primera, la de Mewtwo. A ver, ahora creo que es por aquí, ¿no? Sí, por aquí, por aquí puede ser que sea. No hay diarios aquí, no sé, pero ahora es por aquí abajo. Así que hay que buscar un botón que está aquí. Un botón secreto, ¿lo pulso? Sí. ¿Y quién no? Ahora se ha abierto esta puerta y ahora... Creo que es por ese... Hay que tirarse por ahí. A ver, joder. Venga, Snorlax. Magneton, venga. Golpe cabeza y... Subió el nivel 36. Voltor. Y se acabó. Paso todos los combates rápido, ¿eh? Es el ansia viva de pasarlo rápido. El ansia viva. Creo que hay que tirarse por aquí, ¿verdad? Sí, creo que no me he equivocado. No, no me he equivocado, ¿verdad? No me he equivocado. Mira, aquí hay un diario. Vamos a leerlo, a ver qué dice. Diario, 5 de julio. Guayana, Sudamérica. Un nuevo tipo de Pokémon fue descubierto en el interior de la selva. Su nombre es Mew. Y a partir de Mew, pues sacan a Mewtwo. ¿Un calcio? Bueno. Creo que por aquí no era, ¿verdad? ¿Y este tío? Diario, 6 de febrero. Mew dio luz. Al pequeño lo llamamos Mewtwo. Este lugar es gigantesco. Esto es un ladrón. Vamos con Surf. Y a ver por aquí qué hay. Una habitación cerrada. Escapamos. Sí, pues si me va a dar tiempo hacer ya hago la mansión quemada. Vamos a pulsar el botón. Y creo que tenemos que tirar por aquí, ¿verdad? Y ahora, pues en vez de tirarme, hay que pulsar el botón otra vez. Y ahora, pues en vez de tirarme por ahí, pues me tiraré por aquí. Sí, por aquí, por aquí es donde tengo que ir. Por aquí tiene que estar la llave del... Del centro, del centro Pokémon. Del gimnasio. Creo que por aquí hay que pulsar un botón para abrir esta puerta, ¿verdad? ¿Dónde hay un botón para pulsar? Todavía hay que pulsarla aquí, ¿verdad? Ah, es por aquí, es por aquí. Ahora recuerdo, sí, 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 sí. Es por aquí, pero ¿dónde está el botón? ¿Cómo que no puedo ir? ¡Muere, hombre! ¡Muere! A ver, a ver, a ver, diario 1 de septiembre. Mewtwo es demasiado poderoso. No hemos sabido contener sus malos instintos. ¡Mewtwo! Un botón secreto, lo pulso. Y ahora tenemos que ir por aquí. Vamos por aquí y ahora por aquí paso de luchar con el científico este. ¡Adiós, científico! Y por aquí debería estar la llave. Ah, un caramelo raro. ¿Dónde hay otro botón? ¿Dónde? ¿Cómo abro esto? Ah, aquí, aquí, aquí está el botón, coño. Que no lo veía. Ahora. ¡Fuera, Raticate! ¡Oh! ¡Asco, Raticate! ¡Oh, qué coraje! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Aquí está la llave! ¡Aquí está la llave! ¡No! MT-22 ¿Cuánto la llave es esta? ¿Llave? ¡Oh, llave secreta! Por cierto, MT-22 ¿Qué MT es? ¿Será algo interesante? Rayo solar ¡Uh! Interesante, pero todavía no. ¿Dónde hay una... ...cuerda huida? Vámonos de aquí, por favor. Vamos a curarnos. Nos curamos. Y ya está. Bueno, ¿cuánto llevamos? Ya llevamos más de 20 minutos, ¿verdad? 24 minutos. Por ahora sí que sí, vamos a dejar... Espérate, vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Hemos derrotado a Koga. Este episodio se ha sido un poquito más interesante. Hemos derrotado a Koga. No sin problemas, la verdad. Hemos derrotado a Koga. Hemos pasado por la ruta de agua. Hemos llegado a Ciudad Canela. Y hemos conseguido la llave para entrar al gimnasio. Así que ya mañana nos enfrentaremos al penúltimo gimnasio de Kanto. Y ya el siguiente episodio ya es el último gimnasio. Estos dos gimnasios están muy seguidos. Pero no sé si me matarán o no. Porque si Koga me dio problema y estaba en el nivel 50. Blaine estará en el nivel 50 y pico. Y el último gimnasio también estará en el nivel 50 y pico. Y yo tengo mis Pokémon como mucho nivel 40. Así que estoy bastante jodido, la verdad. Estoy bastante jodido. Tengo que entrenar mucho para la liga Pokémon. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Amarillo. Podéis dejar un comentario, un like. Suscribiros a mi canal si es la primera vez que me veis. La verdad que lo agradecería un montón. Y nada más por mi parte. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.